Cómo hacer unos ojos de sirena para principiante, principiante primero agregar corrector sobre todo el párpado y también sobre el raguimal y vamos a estar sellando con polvo traslúcido todo el párpado muy bien voy a estar usando esta sombra en café haciendo como un tipo B en la parte de afuera y también agregando arribita de la cuenca y voy a estar usando estas tiritas adhesivas, esta nos va a ayudar a hacer el efecto y este no vamos a estar haciendo como muy inclinado sino que más bien vamos a seguir lo que es la línea de abajo del ojo y vamos a hacerlo poniéndolo como tipo horizontal y esto nos va a ayudar y vamos a usar este delineador con punta bien fina y nomás voy a hacer una línea y ahorita con el ojo bien abierto una línea recta y nada más hasta donde llega lo que es la bolita del ojo y ahí vamos a estar rellenando muy bien, no vamos a estar haciendo un delineado entero sino que hasta ahí y ahorita vamos a estar haciendo lo que es el delineado del laguimal y vamos a estar siguiendo la línea de enfrente, una línea bien delgadita y no vamos a estar uniendo con el otro que hicimos, no que nada más un pedacito y podemos ir rellenando si la queremos un poquecito más gruesa y vamos a hacer lo que es la parte de abajo, hacer como un tipo cuadrito y este también pues si sentimos que nos queda con un gruesacito con un corrector y una de estas brochitas podemos hacerla como más delgadita para que nos quede con más afiladito voy a estar poniendo esta sombra con brillito en la parte de arriba, nos quedó en blanco y en la parte de abajo el mismo café que utilizamos, este blanco en la harina de agua y máscara de pestañas especialmente en la parte de afuera para que nos dé ese efecto afiladito y también la parte de abajo, también podemos usar estas pestañas que son de la parte de afuera como más larguita y así fue el resultado de estos ojos de siren y después de Two Men y así fue el resultado de losדas